Cámaras de seguridad registraron el preciso momento en el que una pareja fue asaltada por cuatro, cuatro delincuentes durante la noche. Ahí estamos viendo las imágenes, vemos a las víctimas que estaban estacionadas a bordo de una moto, cuando aparecen los zampones, también a bordo de dos motocicletas. Dos de ellos se descienden y con armas en mano asaltan a esta pareja, quitaron una mochila, celulares, billeteras. Una vez que se apoderaron de las pertenencias, huyeron con sus cómplices, tal como llegaron en las motos. Tras el asalto, la pareja acudió a la comisaría para poner la denuncia correspondiente y la policía logró dar con la captura de dos de estos delincuentes. ¡Gracias!